Señor, y la fuerza a sus huesos, Padre, que la ayude, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, aleluya, que proteja, Señor, su corazón. Fortalécela, Dios mío, y te damos gracias, Señor. Gracias por un año más de vida de mi hermana, Señor, aleluya. 74 años que tú le has regalado, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, bendícela de una manera sobrenatural. Ayúdala, Señor, y fortalécela. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Rompe toda cadena del diablo, Señor. Llénala de tu presencia, mate de ti, Señor amado, mate de ti, Señor. El enemigo está cancelado, toda obra de Satanás echamos fuera en la vida de mi hermana y la declaro libre para tu gloria, Señor. Libre para anunciar que tú eres su Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a saludar a la hermana y darle la bienvenida por felicitarla, perdón, por su cumpleaños. Amén. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, al cumplir un año más en la obra del Señor. Te deseamos felicidades, qué día tan alegre, qué día tan feliz. Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos, hoy te felicitamos con todo el corazón. Qué goces de la paz, qué goces del amor, qué goces de la dicha de ser Hijo de Dios. Qué goces de la paz, qué goces del amor, qué goces de la dicha. De ser Hijo de Dios, qué goces del amor, qué goces de la dicha. De ser Hijo de Dios, qué goces de la paz, qué goces del amor, qué goces de la dicha. De ser Hijo de Dios. Aleluya. Viva. 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 Gracias.